Ahora vamos a ver el punto 4.4 que habla sobre la traducción o síntesis proteica. ¿Qué es la traducción? Es la conversión de la información que portan los ARN mensajeros o transcriptos a través de su secuencia de bases en secuencia de aminoácidos, es decir, la síntesis de un polipepti. La información nucleotídica que especifica la secuencia de aminoácidos de un polipeptido es llamado código genético. El código genético es un código formado por el conjunto de tres letras, conocido con el nombre de triplete, es decir, que tres nucleótidos constituyen un codón en el ARN mensajero, es decir, el que codifica para un aminoácido particular. Con cuatro nucleótidos diferentes, adenina, citosina, guanina y uracilo, existen 64 posibles combinaciones para sintetizar los 20 aminoácidos que existen. Algunos aminoácidos son sintetizados por más de un codón o triplete. De los 64 codones o triplete que tiene el código genético, 61 especifican para uno de los 20 aminoácidos. Los otros tres codones no codifican aminoácidos, sino son codones de terminación y que son estos tres representados acá en letra blanca y fondo rojo. El codón AUG, resaltado en color amarillo, es el codón de iniciación de la síntesis proteica, es decir, todos los polipeptidos comienzan con este primer codón de iniciación que codifica para el aminoácido metionina y que tiene un grupo formilo, por lo tanto es la formil metionina. Como pueden ver, la mayoría de los aminoácidos son codificados por más de un codón o triplete, a excepción de la metionina o formil metionina y el triptófano, que son los únicos dos codificados por un solo codón o triplete. ¿Cómo está constituido el código genético? En primer término, es un triplete de letra, es decir, cada codón de un ARN mensajero que especifica un aminoácido consiste de tres letras. En segundo término, el código está libre de comas, es decir, es continuo. El ARN mensajero leído da tres nucleótidos por vez en forma continua sin saltearse ningún nucleótido. En tercer término, se dice que el código es no superpuesto, es decir, el ARN mensajero leído en grupo sucesivo de tres nucleótidos. En cuarto término, el código es casi universal, es decir, casi todos los organismos comparten el mismo lenguaje genético. En quinto lugar, el código es degenerado, que significa que más de un codón codifica para cada aminoácido. Con las dos excepciones que mencionamos anteriormente, solo AUG codifica para metionina y UGG para triptófano. En sexto lugar, el código tiene codones de inicio y finalización. Al existir 61 codones con sentido, es decir, que especifican aminoácidos en el ARN mensajero, un total de 61 ARN transferente pueden tener el anticodón apropiado. Sin embargo, existe menos de 61 ARN transferente distinto debido a las propiedades de apareamiento de las bases del anticodón. Específicamente, las bases en el extremo 5' del anticodón, complementario a la base en el extremo 3' del codón, o lo que se conoce como la tercera letra, no está limitada tridimensionalmente como las otras dos bases. Esta característica le permite un apareamiento de bases menos exacto, de tal manera que la base en el extremo 5' del anticodón puede aparearse con más de un tipo de base en el extremo 3' del codón. Es decir, se dice que puede tambalearse. Acá tenemos un ejemplo de cómo es el fenómeno de tambaleo o movimiento a un lado y otro en el anticodón. Fíjense, tenemos dos codones de leucina diferentes, CUC y CUU, que pueden ser leídos por la misma molécula de ARN transferente que trae el aminoácido leucina y que no cumple, en uno de los casos, con la regla del apareamiento regular de base. En este caso, el anticodón que trae el ARN transferente va a ser las tres bases complementarias a las tres del codón. Sin embargo, en este caso, si la tercera base en el codón, es decir, ubicada hacia el extremo 3' es el uracilo, también va a poder aparearse de manera no normal y de esa forma se produce el tambaleo o movimiento a un lado o al otro del codón, de tal manera de que un solo ARN transferente para un aminoácido puede aparearse con dos codones diferentes. En esta tabla podemos observar qué es lo que sucede cuando en el extremo 5' del anticodón, el nucleótido presente es la guanina, el cual va a poder aparearse con el nucleótido del extremo 3' del codón, que porte uracilo o citocina. En el caso de que sea la base del extremo 5' del anticodón, la citocina solamente puede aparearse con su base complementaria normal, que es la guanina. En el caso de que sea adenina, solamente con su base complementaria en el codón, en el extremo 3', que es el uracilo. En el caso de que sea uracilo, la base o el nucleótido en el extremo 5' del anticodón puede aparearse tanto con su base complementaria normal, adenina, o también con la base guanina. Y en el caso de que sea un nucleótido derivado, que es la inocina, puede aparearse tanto con adenina, uracilo o citocina. De esta manera, existen menor número o cantidad de anticodones que la cantidad de codones que codifican para los distintos aminoácidos. Bien, ahora vamos a ver la síntesis de proteína, cómo se produce. La síntesis de proteína se produce en los ribosomas, donde el mensaje genético codificado en el ARN mensajero, a través de una secuencia de nucleótidos, es traducido a una secuencia de aminoácidos o polipeptidos. El ARN mensajero es traducido en dirección 5'-3' y el polipeptido se forma en dirección nitrógeno terminal a carbono terminal. Los aminoácidos son llevados al ribosoma ligado a una molécula de ARN transferente, como vimos anteriormente. La correcta secuencia de aminoácidos se logra como resultado de, en primer término, el ligamiento de cada aminoácido a su ARN de transferencia específico, que sería la carga de los aminoácidos, y vamos a describirlos a continuación. Y en segundo término, el ligamiento entre el codón del ARN mensajero y el anticodón complementario en el ARN transferente. La síntesis de proteína es una reacción química que comprende los siguientes pasos. Cada aminoácido se une a su ARN transferente por enlace de alta energía derivado del ATP. Fíjense, acá tenemos la reacción química que se produce entre el aminoácido 1 con su ARN transferente específico, más el agregado de ATP, adenosine trifosfato, que es un compuerto energético. En presencia de la enzima sintetasa 1, se va a producir la unión entre el aminoácido y el ARN transferente específico, donde se va a liberar energía como AMP más pirofosfato. La energía del ARN transferente cargado es convertida en un enlace peptídico para ligar un aminoácido con otro sobre el ribosoma. Es decir, este sería el segundo paso que es cómo se van uniendo los aminoácidos durante la síntesis de la cadena polipeptídica. Acá ya tenemos un aminoácido con su ARN transferente más el otro aminoácido con su ARN transferente específico. En presencia de la enzima peptidil transferasa se va a ir produciendo, como se observa acá, la unión entre el aminoácido 1 y el aminoácido 2 y los ARN transferentes que van siendo descargados, se van liberando. Acá vamos a ver cómo se produce la unión entre los aminoácidos y sus ARN transferentes específicos. Para esto se requiere la participación de una enzima denominada aminoacil ARN transferente sintetasa, la cual posee diferentes sitios específicos de unión a los aminoácidos y ARN transferentes, como así también al compuesto energético que se requiere para dicho proceso. Acá tenemos como ejemplo el aminoácido valina, el cual se va a unir a este sitio específico dentro de la enzima y por otro lado tenemos al compuesto energético adenosintrifofato, el cual se va a unir a su sitio específico cerca del aminoácido. Luego se va a producir una liberación de energía de dos moléculas de fósforo, con lo cual se va a producir su unión al aminoácido en la enzima. A continuación, un ARN transferente descargado, es decir, sin la adición del aminoácido, se va a unir al sitio específico dentro de la enzima. Luego, mediante una reacción química, liberando energía a MP cíclico, se va a producir la unión entre el aminoácido y el ARN transferente específico. Finalmente, este va a ser liberado de la enzima para poder luego ir a los ribosomas y participar en la síntesis proteica. Y se restablece nuevamente el ciclo. La síntesis proteica se divide en tres etapas. Una etapa de iniciación, otra de elongación y otra de terminación. Acá en este esquema vamos a ver cómo es la etapa de iniciación de la traducción. Además del ARN mensajero, que lo observamos acá en esta línea de color verde, se necesita para el proceso de traducción la participación de los ribosomas, los cuales se dividen en dos subunidades, una subunidad menor y otra subunidad mayor. Antes del inicio de la síntesis, ambas subunidades se encuentran separadas. También se necesita la participación de los ARN transferente específico, que son los que traen los aminoácidos para que se vaya produciendo la cadena polipeptílica. Por otra parte, se necesitan factores de iniciación denominados IF1, IF2 e IF3, que no son otra cosa que proteínas específicas que ayudan al proceso de inicio de la traducción. Estos factores de iniciación se unen en primer término a la subunidad menor del ribosoma en prokaryotas, junto con un compuesto energético que es el GTP o guanosintrifosfato. Por otra parte, vemos acá que en la molécula de ARN mensajero de los prokaryotas existe una secuencia resaltada en color amarillo denominada, en honor a quienes la descubrieron, Shine Dalgarno, que es una secuencia de ARN mensajero propia de los prokaryotas, está situada a unos 6 o 7 nucleotidos antes del codón de inicio de la traducción. Y esta es muy importante porque regula la iniciación de la síntesis proteica. Bien, una vez que los factores de iniciación están unidos a la subunidad menor junto con el activador energético, se va a producir la liberación del factor de iniciación 3 de tal manera que va a facilitar la unión del ARN mensajero a la subunidad ribosomal menor 30S. Por otra parte, va a permitir que se ubique el primer ARN transferente con el cual se inicia la síntesis proteica que trae el aminoácido formilmetionina, el cual se va a aparear en la posición del primer codón. Luego, a continuación, se produce la liberación de GDP y de los otros dos factores de iniciación 1 y 2, lo cual facilita el ensamblaje de la otra subunidad mayor formando un complejo de iniciación 70S y posicionando al primer ARN transferente en este sitio denominado sitio P. Es decir, se forman tres sitios dentro del ribosoma en el cual el sitio A, o conocido como sitio aminoacil, es por donde van a ingresar todos los ARN transferentes que traen los respectivos aminoácidos, el del medio es el sitio P o peptidil, que es el sitio de unión donde se van uniendo los aminoácidos, y el sitio E es el sitio de salida por donde van a ser liberados los ARN transferentes vacíos que han dejado su aminoácido. En la etapa de elongación, al igual que en la iniciación, también participan factores proteicos específicos que ayudan a que dicho proceso se vaya produciendo. En este caso, tenemos distintos factores de elongación denominados EFTU o EFG, los cuales, al igual que vimos en el caso de la iniciación, deben ser activados mediante la unión a compuestos energéticos como GTP. Luego, estos factores se van a unir al siguiente ARN transferente que va a ingresar, que en este caso es la serina, el cual va a ingresar a través del sitio A o el sitio aminoacil. Una vez que ingresó, se va a producir luego la traslocación de los ribosoma al siguiente codón, de tal manera de que, mediante la liberación de uno de los factores de elongación EFG, va a traslocarse a el sitio P donde se van a ir uniendo los aminoácidos, quedando el sitio A vacío para el ingreso del siguiente ARN transferente. De tal manera que, en el sitio E, se va a ubicar el primer ARN transferente que trajo el aminoácido formilmetionina, el cual va a ser liberado. Luego, el proceso se repite, produciéndose el movimiento traslocación hacia el siguiente codón para que ingrese el siguiente ARN transferente específico. Y de esa manera, en el sitio P, se va produciendo la unión de los aminoácidos. El tercer paso en la síntesis proteica es el de la terminación. Es decir, las células tienen que saber en qué momento dicha síntesis de la cadena polipeptídica debe terminar. Esto se produce como consecuencia del ingreso en el sitio A de alguno de los tres codones de terminación que habíamos visto en el código genético que existen y que no codifican para ningún aminoácido, que son UAG, UAA y UGA. Estos tres codones no son reconocidos por ningún ARN transferente, pero sí son reconocidos por factores proteicos denominados factores liberadores, que son proteínas específicas representadas acá con este esquema en color rojo. Existen básicamente dos factores de liberación, digamos que son RF1 y RF2. RF1 reconoce los tripletes de terminación UAA y UAG y RF2 reconoce los tripletes en el codón del ARN mensajero UAA o UGA. Existe un tercer factor de liberación denominado RF3 que ayuda a catalizar la terminación. Cuando el ARN transferente está en el sitio P, en el sitio acá del medio, en el sitio P, el factor liberador en respuesta a la aparición en el sitio A de un codón de terminación se va a unir a dicho sitio y entonces el polipeptio es liberado del sitio P. Fíjense, acá se produce la liberación del polipeptio que se fue formando y los ribosomas se disocian en sus dos subunidades que se separan y de esa manera se libera el ARN transferente que estaba en el sitio P vacío como el factor de liberación y concluye la síntesis proteica.